.... ... Tony da bola notaban los alazar mejor sobre los campos desde el de el leaky lake te parece que si los bajas debajo nadie los puede dejar porque estamos volando va a ser difícil oye, no te escuchan donde esta el cubo? mira el cubo, ahi esta yo lo puedo ver me puede ser cerca del cubo este maldito si joder mira esta tirando el cubo para abajo no mira el cubo verga, esta con el número verga esta moviendo, esta moviendo, esta moviendo esta moviendo, esta moviendo esta moviendo esta rotando este maldito esta maldito esta maldito para la verga de arriba wow, hey, what the fuck what the what the yo, that's crazy no se what? yo, what the hell what? estoy maldito, what the fuck no se no se yo tampoco yo tampoco no se no se no se no se ¿Puedo ir a una mariposa? ¿Puedo ir a una mariposa? ¿Qué? 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 Me mataron Ya maté a dos ¿Qué? ¿Qué? ¡No!